Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Estaba analizando el canal, y me he dado cuenta, que hacía 10 largos meses, que no colgaba ningún vídeo hablando de Elon Musk, que como sabéis, es uno de mis ídolos. Y es por ello, que tengo una lista de reproducción, con más de 10 vídeos hablando sobre SpaceX, Tesla o SolarCity. Aquí la tenéis. Y nada, que al darme cuenta de ello, he pensado… ¿Y si les doy a mis curiosos, su ración de Elon Musk? Además, he pensado que esta sección, podría ser mensual o bimensual. ¿Qué os parece? Me lo podéis poner en los comentarios, así lo sé. Así de esta manera, podemos estar al día, de todas las noticias sobre este genio sudafricano. ¿Qué os parece? Pues bien, en este vídeo, vamos a hablar de cómo está la actualidad, en nuestro próximo viaje a Marte. ¿Queréis saber más? Pues vamos, a curiosear… INTRO Pues sí chicos, parece que el camino de la humanidad, hacia Marte, está cada vez más cerca. Y es que, SpaceX, ha construido el primer prototipo, de la nave diseñada, para hacer realidad el sueño de Elon Musk, convertir la raza humana, en una especie interplanetaria. El nuevo cohete de SpaceX, cuyo diseño, ha sido comparado con la nave ficticia Planet Express, de la serie Futurama, está construido en acero inoxidable, y brilla reluciente e impecable, bajo el sol tejano. O al menos, era así, hasta que hace unos días, una fuerte tormenta, le dañara parcialmente, según explicó Musk en Twitter, causando desperfectos, que necesitarán algunas semanas de trabajo. Pero bien, este cohete, se trata del primer modelo, de cómo será el vehículo conocido, como BFR, diseñado, para hacer realidad, la nueva aventura espacial, de Elon Musk, después de los éxitos, cosechados, por sus lanzadores Falcon 9 y Falcon Heavy. El BFR, se anunció formalmente, en septiembre del 2017, durante la celebración, del International Astronautical Congress. Y claro, descontando al propio Musk, el vehículo espacial BFR, formado por un nuevo lanzador y una cápsula, fue el protagonista absoluto, de aquel evento. Cuando esté operativo, el BFR, reemplazará, a los actuales cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, y también, a la cápsula Orion. El nombre de BFR, son las siglas de Big Falcon Rocket, o Big Fucking Rocket, dependiendo de la audiencia. En cualquier caso, es un cohete grande, muy grande, mucho más grande, y también, más versátil, que sus predecesores. Pensad, que mide, más de 100 metros de alto, además, de tener 9 metros de diámetro. Incluso, cuenta con 31 cohetes Raptors, en la primera fase. Vamos, algo brutal. Cuando el BFR despegue, se convertirá, en el cohete, más grande y más potente, que se ha lanzado, desde el Saturno 5, que llevó el hombre a la Luna. Por su potencia y dimensiones, el BFR, puede servir, como lanzador interplanetario. Y claro, con Marte, como objetivo preferido. Pero también, este cohete, puede servir, como lanzador suborbital, y hasta como vehículo intercontinental. En lo que se refiere, al modo vehículo comercial, el BFR, puede lanzar al espacio, hasta 150 toneladas, más del doble, de la capacidad, que tiene el más grande, de los cohetes Falcon actuales. En cambio, el modo vehículo de pasajeros, puede llevar, una tripulación de astronautas, a la Luna o a Marte. O también, y por qué no, a decenas de pasajeros, de un punto a otro, del planeta de la Tierra, en solo unos minutos. Porque, como posibilidad adicional, el BFR, podría viajar, en órbita terrestre baja, de un extremo a otro de la Tierra, a 27.000 km por hora. Los tierraplanistas, deben estar acojonados. Incluso, Elon Musk dijo, que si construyes, una nave, que puede ir a Marte, por qué no utilizarla también, para ir de un lugar, a otro de la Tierra. Pensad chicos, que a esa velocidad, en la mayoría de los casos, los viajes, durarían en torno a media hora, una hora como máximo. Como ejemplo, los 12.000 kilómetros, que separan Nueva York, de Shanghai, una de las rutas comerciales, más largas, se recorrerían, en menos de 40 minutos. Vamos, alucinante. ¿Así que, os molaría hacer un viaje de estos? Ponedmelo en los comentarios. Pues bien, el plan de Elon Musk, es poner, dos naves de carga BFR, en Marte, a partir del año 2022. O sea, en solo tres añitos. Una primera nave, llevaría víveres, mercancías y bienes, con los que establecer una base marciana. Una segunda BFR, llevaría tripulación y llegaría a Marte, dos años después. Es decir, en 2024, como muy pronto. Pero bien, tal y como explica Elon Musk en su manifiesto, el coste del billete espacial, será un factor clave, para la colonización de otros planetas. Y es que, Musk afirma, que una civilización, no se puede sostener, si el precio del billete es de 10.000 millones por persona. Pero si conseguimos, que mudarse a Marte, cueste, el equivalente al promedio medio de una casa en los Estados Unidos, es decir, unos 200.000 dólares, él cree, que las posibilidades de establecer en Marte, una civilización, son muy altas. De hecho, Musk está convencido de que esto ocurra. Y es que, los 10.000 millones por billete, a los que se refiere más, se basan en la actualización del coste, por persona lanzada, atribuido al programa Apolo. En él, en el programa Apolo, fue de entre 100.000 y 200.000 millones de gasto, por astronauta, considerando el coste total y el número de personas enviadas a la Luna, a su órbita y a la superficie. En su manifiesto, Elon Musk admite, que no todo el mundo querrá ir a Marte. De hecho, probablemente, una parte, relativamente pequeñita de terrícolas, quedará ir. Pero que esto solo será más que suficiente. Pensad, que cualquier persona que ahorre, y que tenga como objetivo ir a Marte, podrá pagar el billete y mudarse al planeta. Y dado que Marte hará falta mano de obra, a los colonos no les faltará trabajo. ¿Y vosotros? ¿Quién de vosotros se apuntaría a mudarse a Marte? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os mola que haga vídeos más seguidos sobre Elon Musk? Me lo podéis poner en vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia dale este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales historias de la historia e Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.